El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. ¡Gracias! 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 el control. Sí, uno, dos, uno, dos. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto. Han pasado el control.